Hola que tal a todos gente de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y después de mucho tiempo vuelvo a grabar Corre intro Investigándolos y exponiéndolos Bueno como vieron dentro del titulo del video, hoy día vamos a ver como hacer recopilación de información Utilizando herramientas de hackers sobre un numero de celular Ya que hace poco me han estado llegando varios mensajes raros, SMS extraños Donde personas me escribían diciéndome que era en el banco y que no estaba pagando a tiempo Me parecieron raros porque siempre pago a tiempo Pero entonces dije, mejor investigo a ver que es lo que está sucediendo Y utilizando algunas herramientas de hacking para hacer recopilación de información Logré encontrar información bastante interesante Información por ejemplo como a quienes me pertenecían los números De cual eran los proveedores de servicios de dichos números Encontré redes sociales que están amarradas o enlazadas a dichos números Ya que en un principio me di cuenta de que estas personas lo que hacen es querer estafarte O sea, pedirte información, enviarte correos o SMS con URLs utilizando phishing Para de esa manera robarte cuentas, robarte, bueno en realidad tu dinero Bueno entonces dentro de este video que es lo que les voy a enseñar Voy a enseñarles a utilizar una herramienta de hackers llamada Infoga O bueno, Phone Infoga Que es una versión que está pensada para poder hacer recopilación de información Sobre números de teléfonos de todo el mundo Así que no importa si eres de Perú o si eres de España O si eres de cualquier parte del planeta Mientras estés dentro del planeta esta aplicación va a funcionar perfectamente bien Esto utilizando múltiples herramientas Entre ellas, la más importante de todas, Google Hacking Por otro lado, algo importante a mencionar es que con el Google Hacking puedes hacer mucha recopilación de información Pero existen algunas técnicas que no es necesario que apliques tantos conocimientos Simplemente audacia e inteligencia Y eso lo vamos a ver casi al final del video Que es donde les voy a enseñar como encontré el nombre o los nombres de las personas que me estaban llamando Y asimismo también de que operador específicamente eran Que en realidad es la información más importante que vas a recopilar Ya que con el nombre ya puedes sacar mucha información importante y relevante Como por ejemplo el documento de identidad de la persona Y hasta donde vive exactamente Pero eso lo voy a enseñar en un video siguiente Por ahora les voy a enseñar como recopilar o como encontrar información Como les había dicho, como nombres, proveedores e información extra Como por ejemplo redes sociales y otras cosas Como reputación del número, etcétera, etcétera Algo importante a mencionar es que al final cuando veamos eso Eso está enfocado a Perú Pero tú puedes hacer lo mismo desde tu país utilizando otras websites Como por ejemplo la página para los proveedores Es desde una página que es peruana Que te permite encontrar de qué proveedor está el número Pero en tu país probablemente también exista Y por otro lado para encontrar los nombres se hace bastante simple aunque no lo creas Y lo único que tienes que tener, bueno eso lo vas a ver ahí mismo Así que lo mismo, y estoy seguro que así como acá en Perú se puede hacer eso En otros países también se puede No lo he comprobado pero estoy 100% seguro Bueno entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer estas pruebas? Bastante simple, solo una máquina en Kali O una máquina que esté en Linux Si no sabes o no tienes una máquina en Kali Puedes ir a las tarjetitas Y ahí vas a ver cómo es que se descarga e instala Para que de esa manera tengas Kali Linux Y desde ahí puedas hacer todas las pruebas que necesites De forma bastante sencilla Así que ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra Y empezamos Vamos a empezar Una vez tenemos ya montada la máquina en Kali Vamos a ir al link que les dejo en la descripción O también lo pueden apuntar, lo pueden ver aquí Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de instalación Y luego vamos a ir aquí Vamos a copiar esto Bueno, solamente esto Vamos a abrir una terminal Vamos a ir, bueno, donde estemos O donde ustedes quieran Yo lo voy a hacer acá mismo Así que voy a crear una carpeta que se va a llamar Infobab Y voy a moverme a esa carpeta Aquí voy a pegar esto Y se va a proceder a hacer la instalación del programa Una vez hecha la instalación Vemos que nos aparece el programa Ponemos .flash Pon infoba Y con eso bastaría en un principio ¿Qué es lo que podemos hacer ahora a partir de eso? Bueno, a partir de eso nosotros podemos poner Scan Vamos a hacer el primer escaneo Scan Menos n Para poner un número Y yo tengo una lista de números He puesto cuatro números Entre ellos Uno de ellos es mi número Y en esta lista de números Normal La mayoría han sido como intentos de estafa Algo un poco raro Así que Números que a veces me escriben Como este me dicen Y me dicen que Tengo que pagar el banco Cuando realmente ni siquiera tengo cuenta en ese banco Así que vamos a ver primero Uno de esos números Nuestro primer scan A ver, vamos a ver qué pasó Y con eso Nos sale nuestro primer escaneo Hecho a un número Ven que tenemos mucha información Como por ejemplo Información de redes sociales Información de proveedores Información de reputación o individual Cosas en general Y también resultados locales Dónde nos va a decir de qué país es Y bueno, el número que nosotros habíamos puesto en un principio Ahora Dentro de todas estas búsquedas Vamos a encontrar Bastante información relevante Ahora lo que voy a hacer Es hacer que este mismo programa Lo podamos correr de una forma más bonita O sea, en una interfaz gráfica Para esto vamos a usar Surf Y luego vamos a poner un puerto Por ejemplo, el 80 Ahora solo tendría que escribir aquí Localhost Y ya tendríamos PhoneInPower Desde una interfaz gráfica En este caso Desde una página web Entonces aquí Nosotros podemos hacer la búsqueda de un número Por ejemplo Voy a poner el mío Pero voy a hacer un cambio Voy a agregarle un número más Y le voy a dar Run de scan Ven que me salen dos errores Estos dos errores Te van a salir El número sea válido o no Una vez nosotros ingresamos Este número Que es completamente inválido Porque en Perú Los números de celular Tienen nueve dígitos Vemos que nos aparece igual Unos resultados Y también Información del número ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que PhoneInPower Trabaja en la parte De hacer una recopilación De información Que es una primera etapa En un ethical hacking Vamos a recopilar información Utilizando esta herramienta De hacking Para poder saber A quién le pertenece el número Con qué cuenta Se encuentra vinculadas Cosas de ese estilo ¿Qué pasa? Que en este punto Nosotros No estamos Lo que hace PhoneInPower Es utilizar Google Hacking O Google Dorks Próximamente voy a subir Un video sobre Google Hacking Donde Bueno, utilizando Múltiples consultas De Google Hacking Trata de encontrar Información con respecto A dicho número El problema es que Este número no existe Así que si nosotros Hiciéramos las búsquedas Que encontramos aquí Vamos a ver De que no hay Mucha información relevante O probablemente Información falsa Con respecto a este número ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que Para poder hacer Una validación previa De que el número existe Tenemos que usar una API Que nos va a permitir Hacer eso Para esto Vamos a entrar a la página De API Layer Website O API Layer Punto com Y una vez estamos en API Layer Nos registramos Vamos a Go to API Marketplace Vamos a poner Number Vamos a darle click aquí Vamos a ponerle aquí en Vamos a suscribirnos De forma gratuita Vamos a ponerle Obviamente la que es gratis La de cero Y una vez hecho eso Nos va a devolver un valor Una vez tú tienes Tu suscripción Te van a dar una API Que es la que vas a utilizar Para levantar este servicio Nuevamente Así que voy a ir otra vez A mi terminal Voy a terminar Pues bueno Voy a terminar Voy a terminar esto Y ahora Lo que voy a hacer Es utilizar O voy a hacer lo mismo Bueno, lo voy a intentar Voy a poner El mismo comando Pero al comienzo Voy a agregarle Lo siguiente Number Verify Y un bajo API Y un bajo aquí Igual Y enter Una vez hecho esto Entramos nuevamente A la página web Y ya debería estar Entonces vamos a poner El mismo número A ver si funcionó Vamos a darle run Me sale acá esto Y voy a poner El todo Results Y vemos que en el Number Verify O Number Verify Me sale que no es válido Valid False Esto es importante Porque con esto Ya no hay necesidad De hacer una búsqueda Sobre este número Porque este número No existe Si yo le quito Un valor El número Ya existe Pues el número Sería este de aquí abajo Vemos ahí Este es el número Solamente que está En un cuadrito En diferente orden Ahí está Vemos que es de Perú Vemos que sí existe Vemos acá El proveedor No sé No hay que guiarnos Mucho de esta información Eso lo vamos a ver Más adelante Pero en este punto Tendríamos un número Que sí existe Que sí es válido Voy a darle reset Y voy a darle run Descanté nuevo Para tener esta parte Del Google Search limpio Y ahora sí Yo puedo buscar información Con respecto a esa aplicación Bueno a ese número Y ver O de quién es Por ejemplo O a quién Te le impute ese número Voy a ir tal vez A Social Network A ver Facebook Bueno no me parece nada Como les decía No necesariamente Va a salir información Sobre el número A veces puede ser Que como ahora No nos esté devolviendo Información relevante Por ejemplo aquí Me sale el número De sus bloques Parece que es un número España pero no Es un número peruano Me sale páginas raras Así que bueno En este caso No tendríamos mucha información Con respecto a ese número Normalmente esto suele funcionar mejor En Con números que son de países Como Estados Unidos O europeos Y en este caso Como es un número peruano No funciona o no va tan bien No se preocupe Porque todo eso Lo voy a explicar En un momento Cómo se puede hacer La búsqueda de información Con respecto a esos números Este número Me lo pasó En teoría Me escribió una señora Vamos a la randescan Y le voy a mostrar Qué es lo que pasó Todo el result Vemos que el número existe Pero este número es de Benin De República de Benin ¿Cuál será? No lo sé Y voy a entrar acá A buscar el número De la señora Esto es muy normal Cuando haces Google Hacking Que te aparezca ese tipo de errores Vamos a spamcalls.net En spamcalls.net Vas a encontrar muchos números Que suelen usarse Para hacer spam O tratar de robar Y dentro de estos Me aparece el número De la señora Que me escribió Me escribió por Whatsapp Además Yo tengo su número por aquí Vamos a ver si lo encuentro ¿Cuál era el número? Voy a ir a mi Whatsapp Ojalá esto salga también Y voy a poner su número Para que vean que no es broma Que sí me escribió 2296 Y bueno acá está ¿Qué es lo que me dijo? Hola disculpe por la interrupción Estoy compartiendo mi publicación De esta manera Es porque estoy buscando a alguien Para donar mis bienes Y mi fortuna Porque tengo un cáncer De cuyo uterino Y mi médico me acaba de decir Que me tengo que operar Y es de riesgo Bla 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 Mi nombre es Miriam Ayala Santiago Perdí mi esposa Hace 8 años Hasta ahora No he podido volver a casarme La verdad es que no tenemos hijos Y sin nada Nos enseñó a varias asociaciones Pero finalmente me di cuenta Que los líderes De estas asociaciones Estaban enriqueciendo A expensas de pobres Actualmente tengo una cantidad De 88 mil euros En mi cuenta bancaria Y me gustaría hacer un regalo A un extraño, honesto Y digno Que se hará cargo de ese dinero Para ayudar a los pobres huérfanos Por lo tanto estoy buscando Urgente a alguien Que pueda donar esa cantidad Al que le pueda donar Esa cantidad Antes de mi operación Ahí lo vemos Ven ahí Ahí no sé si se puede ver bien Pero eso es lo que dice No sé, la señora le dije Que yo no le podría ayudar Porque no sé quién es Y tampoco me interesa saber Y no quiero plata Ahora esperemos que obviamente Sea falsa Porque si no es verdad Ya fui Pero ha tenido bastantes problemas Esta señora Porque también me encontré acá Que le han escrito Estas personas Por ejemplo Ahora le dice Soy de Perú Porque tiene una enfermedad terminal Dice que es una pinche vieja De 71 años Y me dijo que Creo que sí me hizo lo mismo Creyente Y que tomó mi número de Whatsapp De un número De un grupo de Whatsapp Cuando ahora sí Ningún grupo Y quiere donarme dinero Como ven Esta señora Esta persona Estás tratando de Bueno De estafar a alguien ¿No? Bueno en líneas generales Es como funciona el aplicativo Ahora vamos a ir a la parte O al apartado De cómo es Cuando estás en Perú ¿Por qué lo digo? Porque en Perú Las cosas funcionan diferente Y en cada país Vamos a encontrar números diferentes Voy a pasarlo acá Para que lo puedan ver Y voy a darle buscar Bueno voy a quitarle En este caso Esta parte Porque esta página Desde perú.com Es las celulares Lo que te va a permitir Es encontrar De qué operador Exactamente Es el número Y así como existe Esta aplicación Existen múltiples aplicaciones Para cada país Que te van a permitir Lograr esto Ahora Algo más interesante Y más chévere Es que también Puedes encontrar el nombre De la persona Utilizando aplicativos Esto de acá Es ingenio señores Es ingenio Lo que tienes que hacer Si quieres saber Cuál es el número De una persona O sea Si quieres encontrar Cuál es el nombre Mejor dicho Utilizando el número Es lo siguiente Existen múltiples aplicaciones Bancarias Que te van a permitir Hacer una transacción Dentro de esta transacción Tú vas a poder ingresar Vas a poder ingresar Un número Y con ese número Vas a poder ver A quién le pertenece La cuenta Una de esas aplicaciones En Perú Es Plin O Trajiape Y en tu país Probablemente existan Diferentes aplicaciones Que te permitan hacer lo mismo Bueno En esta ocasión Utilizando Plin Y poniendo mi número Porque yo tengo Plin Vas a poder ver Vas a poder ver No sé si se ve ahí Mi nombre completo Se ve borroso Pero en realidad En realidad si es mi nombre Bueno Le doy clic acá Para que la cámara enfoque acá Pero el clic sería ahí Como vieron Fue bastante simple Hacer toda esa parte De la investigación No es nada del otro mundo Y gracias a Infoga Y también a las otras herramientas Como Plin Y Ape Que son herramientas Que te permiten hacer Transferencias bancarias Y que te muestran El nombre de la persona Se hace mucho más fácil Poder hacer una investigación Del nombre De Bueno Del nombre proveedor De dicha persona Que te llamó Te escribió Del número de teléfono Etcétera Ahora Algo importante Que quiero decirles Es que si les gustó mucho el video Por favor comenten Dejen su like Y si veo que este video Tiene bastante acogida Voy a parar mi lista de videos Que tengo Porque tengo una lista de videos Que quiero grabar Y voy a meter Ahí mismo Un video de cómo hacer Una investigación más amplia Donde voy a enseñarles Cómo encontrar Aparte de los nombres Y bueno El número de la persona Encontrar cosas Como redes sociales Encontrar Donde vive la persona Cuál es su número De la RUC En qué trabaja Y muchas cosas Con respecto de Cómo hacer una investigación Directamente Bueno A un individuo Sea del país que sea Bueno En algunos casos Tienes que hacer algunos cambios Y buscar algunas fuentes De información distintas Pero Ya me entienden Entonces gente Espero que les haya gustado el video Si no olviden De like Comentar Suscribirse al canal Y seguirme en mi Instagram Y TikTok Ya que probablemente pronto Estoy subiendo más información Y contenido de TikTok A Instagram siempre subo Así que Estamos bien Y si quieres aprender más Sobre cómo hackear Un número Bueno no un número Sino cómo hackear Un celular por completo O sea Cómo tener acceso total A este número O a este equipo Y así mismo Poder hacer lo que sea Hasta Ver conversaciones de WhatsApp Oye ese anuncio Hasta que se gana Ese anuncio con mi video Puedes llevar mi curso De hacking De dispositivos móviles Te dejo el link En la descripción Y vamos a tener Promociones interesantes Desde el 15 Hasta el 20 De este mes Puedes unirte también A mis grupos De Telegram Y Whatsapp Que por ahí también Estoy pasando Muchos cupones de descuento Para todos mis cursos De hacking Ciberseguridad Y programación Ahora sí Me despido Bye bye Chau Chau